¡Ay, mi amor! ¡Qué bonita te pones! Diles buenos días, bienvenidos al vlog del día de hoy, lindas y lindos. Yo soy Frida y los saludo. ¡Ay, sí, mi amor! ¡Qué mocha! ¡Qué mocha! Buenos días, milindas y lindos. ¿Cómo están? El día de hoy es sábado. Y los invito a que se suscriban al canal para que vean los vlogs que estamos haciendo ahorita de vlog más. Y bueno, hoy amanecí, miren, en la casa de mi mamá. Acabamos de llegar porque el día de hoy, más al ratito, ya están listos los lentes de Melanie. Así que qué emoción, ya vamos a ir por ellos en un ratito más. Para que ustedes vean qué color escogimos, qué modelo escogimos, a ver cómo se le ven y cómo le quedan. Ahorita pasé por un aloxo, por un cafecito. Uy, porque está haciendo frío. Y pues, mi mamá ahorita nos va a hacer unos ricos hot cakes. Ya vieron a Frida, ya se los saludaron. Y a Don Goroso fue a jugar fútbol. Y bueno, pues aquí vamos a pasar el día. Espero que les guste el vlog del día de hoy. Bienvenidos. ¿Qué onda, mil lindas y lindos? Pues ya nos vamos al doctor por los lentes de Melanie. Así es de que, pues, vamos. ¿Estás lista, Melanie? Ya, tiki. Córrele, Gary, porque nos están esperando. Vamos. Llegamos aquí a Lulén, ¿sabes qué nos dice el doctor? Oye, a ver qué padre. ¿Cómo ves? ¿Puedes ver todo muy bien? ¿Para arriba, para abajo? ¡Órale! ¡Wow! Bueno. ¿Sí? Ay, dile gracias al doctor. Llegamos a la óptica, se llama BB ópticos. Ahorita les digo en dónde está la óptica. ¿Ok? Y vean. Ya le pusieron los lentes a Melanie Voltea, hija. Súper padres. La marca de los lentes es... A ver, ven. Es Miraflex. Es igual a los que tenía, pero este es como el modelo que sigue. Y está la óptica, ¿sobre qué calle? Cloutier. Cloutier. Muy bien. Para la gente que quiera saber, están en Zapopan. ¿Ok? ¿Para aquí? ¿Cuál es esta? ¿A las qué? A las... Simas. A las Simas y Cloutier. ¿Ok? Y bueno, está chiquita la óptica, pero muy bien. Ahí está el doctor, muy amable. Y bueno. Ahorita la promoción que tienen en la óptica es que el examen visual es sin costo. ¿En la compra de los lentes? En la compra de los lentes, obviamente. Muy bien. Miren, mirinas. Los lentes que yo le compramos a la niña viene con este estuche. Ok, adentro trae este para limpiar los lentecitos. Y el doctor me regaló esta solución para limpiar los lentes y que no se le vayan a rayar. Y también este que viene junto con las micas. Súper recomendada esta óptica. Pues muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buen día. Gracias. Invito al público a que vengan a su óptica. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué onda, mirinas? Pues ya llegamos a la casa de mi mamá. Ya vieron que trae esos lentes. Melanie es súper contenta porque dice que pues se ve mucho mejor. Claro, porque estos no están rayados, están nuevos. No, le digo a Melanie. No, no sé qué es. Estamos dos. Y quiero que la vean qué bonita se ve. Qué bonita te ves. Me encantan. Aparte el color es tan bien padre. Este material de esta marca se llama Miraflex porque son súper flexibles el material. No es duro y ella se puede acostar y todo. Y pues los ve perfectos. Y es el modelo un poquito más grande del que tenía. ¿Estás contenta, hija? Sí. ¡Hurra! Pues ahora sí a jugar. Y ya vino mi sobrina, entonces ahí van a jugar ahorita los primas. Las primas, no los primas. Y yo ando así, miren, en modo señora. Y me a gusto. Con jeans, una blusita así, las que enseñé en el videíto. Y unos zapatitos cómodos. Bueno, pues vámonos. ¿Qué onda, mil lindas y mil lindos? Pues bueno, ya salimos de la casa de mi mamá. Ya comimos, vieron qué rico comimos. Y estuvimos ahí un ratito platicando. Pero pues ya nos vamos a la casa porque es sábado. Y si no nos vamos ahorita, hay mucho tráfico. Porque yo vivo, pues ya saben, lejitos de mi mamá. Pero, este... Ah, hicimos una parada aquí. Miren, miren. Venimos aquí a la flor de cordón. Ahí está mi esposo. Me va a traer un frappuccino de caramelo. Corre, 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 corre. Miren, miren, allá llegó el frappuccino. Y este es de caramelo. Súper delicioso. Gracias a Don Güero que me lo compró. Me sacó un 10. Es mi amorcito. Miren, yo le corté el pelo. Esta vez sí, yo se lo corté y la neta le quedó bien. Cuando yo se lo corto, pues es extraño. Vean, mi lindas, ya casi llegamos a la casa. Y un trafical que hubo ahorita, no saben el trafical que hubo. O sea, y no hubo nada, pensábamos que había habido un choque o algo. Y eso que nos vinimos a un horario que supuestamente no iba a haber tráfico. Y pues nada. Y miren, llegamos a una parada para comprar las paletas que siempre compramos. Vean. De bubulubu y esta es de baña con membrillo. Y ahí las niñas están en sus paletas también. Y Don Güero, ¿dónde creen que está? Sí, Don Güero. Les voy a hacer una toma para que puedan ver. Vean dónde está. En la mañana fue a jugar fútbol y dice que, ay, que se va a poner aplicado. Y miren dónde está. ¿En dónde? En los tacos, así es. Comprándose los tacos, Don Güerito. Está bien. ¿Qué onda, mi lindas y lindas? Ya llegamos aquí a la casa. Y vean, les quería mostrar los lentes antiguos que tenía Melanie. Aquí están. De todas formas, se los voy a guardar para cuando, no sé, salga a algún lado y... Este... Y como que para que no corra peligro de que se le vayan a rayar o algo, pues que se pongan los lentes viejillos. Entonces... Déjenme colgar los cubrebocas porque aquí los colgamos. Para que cuando vayamos a salir, pues no se pierdan y estén aquí a la mano. Ahorita voy a conectar el arbolito de Navidad y miren... Estos lentes a mi hija le duraron cinco años. Vean. Y también es igual, es la misma marca, ¿eh? Son Miraflex... Ay, no, no se ve el nombre acá. No va a enfocar, sí, bueno, Miraflex... Y pues ya, va creciendo y ya. La mica la verdad es que le duran como casi un año, más o menos, en que... Pues se le raye y eso. O esté vigente. Lo que sea. Pero bueno. Pues me quería despedir de ustedes, mi lindas y mi lindos, les mando un beso y pues gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.